Música Fuera, vete de mi casa, tú no eres mi amiga Y no, que yo sigo jugando que más da, sigo jugando solo Me aburro del patio de este vacío, suena la ciudad En más, yo sigo jugando que más da, yo sigo jugando y siempre me encastigas Solo quiero que te vayas, solo quiero que se acabe Solo quiero que te vayas, solo Que fuera, vete de mi casa, suéltame las manos No soy más envidio, con los pies de estas Que yo sigo jugando que más da, yo sigo jugando solo Nada, ya no queda nada Solo quiero que te vayas, solo quiero que se acabe Solo quiero que te vayas, solo quiero que se acabe Solo quiero que te vayas, solo quiero que te vayas, solo Fuera, vete de mi casa, suéltame las manos Yo sigo jugando que te vayas, solo Yo sigo jugando que más da, yo sigo jugando solo Yo sigo jugando que más da, yo sigo jugando solo Solo, solo, solo Siempre, siempre me encastigas Siempre me encastigas Siempre me encastigas